Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando en Casa Hoy y hoy les voy a enseñar a preparar unas riquísimas tortas de carne de puerco para eso vamos a necesitar carne de puerco ya cocida y deshebrada jitomates, cebolla morada aguacates crema pan para tortas o bolillo, lo que tengan a la mano y vamos a necesitar para darle ese toque picoso esta salsita de chile ok en aceite bueno pues vamos a comenzar en un comal ya caliente a temperatura media lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro pan vamos a ponerle lo que es la crema vamos a ponerle lo que es la crema vamos a ponerle lo que es el horno photo joy Gracias. Gracias. Después vamos a agregar el jitomate, la cebolla, igualmente la cantidad que ustedes gusten y por último el aguacate. Si ustedes gustan pueden agregarle ya sea pimienta o sal, como ustedes quieran, ok. Eso ya es al gusto de cada uno. En mi caso, pues yo así, tal cual, ya simplemente la tapamos y pues la voy a cortar a la mitad para mostrarles, ok. bueno pues aquí se las muestro ya cortadas y pues esto sería todo espero y les haya gustado esta receta si les gustó les invito a que se suscriban a mi canal, que me regalen un me gusta si tienen alguna duda dejen un comentario con gusto se los contestaré bueno nos vemos por el próximo video adiós adiós adiós